Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bonito sábado, vamos a maquillarnos chicas hermosas y vamos a hacer un video sencillito porque ya me tengo que ir a la calle voy a ir al parque nada más, pero entonces un video así para andar así natural delineado de ojo, un poquito de sombra y maquillaje ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Si me van saludando Soy Silvia, vamos a tapar un poquito estas imperfecciones, esta rojez vamos a taparla muy bien, entonces si me pueden saludar de dónde son, de dónde me ven y este, vamos a hacer muy fácil darle en compartir y le ponen ahí ya este, le ponen ahí compartir en grupos, compartir en su perfil Hola Silvia, hola tocaya, fíjate que nunca me ha atacado una Silvia ¡Qué gusto! Entonces hermosas, bonito sábado ¿Qué van a hacer? Vamos a maquillarnos, ok Es muy sencillo el maquillaje de hoy así me voy al parque nada más entonces un maquillaje así para ir al parque tranquilón sabadito es cuando quieres ir a salir y andar maquillada Hola Michelle, ¿cómo estás? Saludos desde Ecuador, Silvia ¡Ay, qué bonito Ecuador! Yo saludos desde Arizona yo estoy en Arizona soy de México pero vivo en Arizona entonces pues chicas, yo siempre que me voy a maquillar me recojo el cabello porque luego el cabello se mancha de maquillaje entonces siempre una diademita, un brochecito, lo que sea entonces este para que se pongan que se quiten esta parte de aquí del cabello y le pueden aplicar muy bien porque tenemos que tener una currera de maquillaje aquí en esta parte de aquí hay que poner más maquillaje ¿ok? ¡Qué bueno que me están saludando, chicas! ¡Qué hermosas! que me están saludando bonito sábado ¿Cómo te fue en Taxco? Michelle, ya regresaste todavía sigues en Taxco Taxco me encanta me encanta ir a comer ahí cuando viví en México ir a comer ahí un poquito de primer un poquito de primer el primer que ocupo yo es transparente pero hay primers también que son este... con color ¿ok? el primer por ejemplo te ayudará que tu piel se vea lisa si tienes pliegues en la piel no sé si te van a anotar ahí no sé si te van a meter el maquillaje en los poros y te lo pones como una crema la crema del día también te lo pones así para abajo aquí, aquí así y aquí para arriba para quitar nuestra papadita entonces te pones primer en tu carita en tu carita y luego podemos empezar primero con las cejas las cejas la paleta de las cejas es súper importante una paleta de cejas para maquillarte tu ceja te va a quedar mucho mucho más para de tus cejas que con un lapicito y te cepillas tu ceja y ahora sí vamos a empezar con la ceja fíjense chicas este... voy a poner este color más clarito una línea arriba y una línea abajo y la vamos a rellenar lo mismo del otro lado ¿ok? una línea arriba que padre que se sentasco la vaca entonces me iba me iba a a pasear el fin de semana nos íbamos a TASCO nos íbamos al TEPOSTLA al TEPOSTECO a caminar hay muchas cosas que hacer por allá la PUEBLA muy bonito y ahora sí un poquito de gel ¿te fijas? súper sencilla las cejas con este con las paletas de cejas tienen todo lo que necesitas para tu ceja te van a quedar tus cejas muy muy padres hay gente que nada más se pone este porque les queda muy padre te lo pones así y también de este lado ¿ok? lo mismo aquí me pasé un poquito pero ahorita lo vamos a limpiar ¿ok? recuerda también la ceja te la tienes que medir ¿ok? cuando empieza aquí empieza aquí lo más alto y aquí lo que no termina hola buenos días Coquita qué bueno que me están saludando chicas me da mucho gusto bonito sábado ¿de dónde me ven? es la primera vez que me ven es la primera vez que me ven denle seguir ahí para que me puedan seguir viendo y podamos seguir coincidiendo lo padre cuando le das seguir a una página es que cuando hacen videos en vivo te 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 avisa que la persona está haciendo video en vivo entonces le dan seguir así nos podemos ver más seguido podemos platicar y este y si pueden compartir compartan en grupos compartan en en público en su perfil y le ponen compartido porque lo que estoy haciendo yo es que una vez al mes este rifo una tarjeta de regalo una tarjeta de regalo o lo que ustedes quieran si viven muy lejos pues podemos ver otra cosa un poquito de este de este este iluminador lo que te ayuda es a que se queden parejas las dos las dos cejas quitar el exceso si nos nos toca un poquito de exceso lo quitamos con este ahí está para que queden parejas tienen que quedar acuérdate acuérdate que las cejas son son hermanitas no son gemelitas ah super bien coquita que bueno que me están viendo y que bueno que me están esperando y que bueno que me están compartiendo bonito sábado hermosas voy a poner maquillaje líquido este maquillaje líquido me gusta mucho a mi es el que más me gusta lo siempre con cualquier maquillaje líquido hay que sacarlo bien y lo sacudes un poquito lo agitas un poquito lo agitas si tienen muchas imperfecciones te conviene ponerte un poquito de corrector a veces este maquillaje esta que tengo un poquito de imperfecciones yo tengo un poquito de ojeras tengo un poquito de negrito aquí eso se cubre fácil con el maquillaje si tienes ojeras negras muy marcadas un poquito de maquillaje te tienes que poner corrector ok lo puedes mezclar con el maquillaje o lo puedes poner aparte o también te lo puedes poner este antes o después del maquillaje no hay forma correcta puede ser antes o puede ser después depende del efecto lo que sí es que tu tono de corrector tiene que ser te fijas te vas a hacer para acá en las en las 100 en la frente hay que ponerse el maquillaje en todas las partes no dejarnos aquí descubierto ok este le estaba comentando que el corrector te fijas como cubre la rojez el corrector puede ser tono rojo o tono amarillo o tono neutro te fijas como está cubriendo aquí la rojez chicas fíjense el maquillaje va con tu tono con tu cuello ok te fijas se pierde con mi cuello ese es el color ese es el color hola Johanna Johanna fue la campeona en este mes del premio luego nos lo va a enseñar ya le comenté que luego nos lo enseña que le llegue bueno entonces fíjate el maquillaje ahora por ejemplo no me he puesto nada en los ojos en las ojeras te puedes poner un poquito de maquillaje con una brocha más delgadita o bien te puedes poner un poquito de corrector el corrector chicas se pone con el dedo anular porque es el dedo que tiene menos fuerza y muy poquitito te fijas super poquitito no necesitas más con muy poquitito le pones un poquito aquí así y ya te lo pones en esta parte de aquí y esto es muy poquito no necesitas tanto y lo que me sobró si ya eres campeona él es la campeona y este es que me fui de vacaciones y fue la campeona y acabo penas de mandarle lo que me pidió gracias por la paciencia es que ya ves que nos dieron algunos días santos les dieron a la gente a mí no me los dieron en el trabajo pero mis hijas estaban aquí y me las llevé a California unos días qué rico clima en California chicas el clima en California estaba delicioso un poquito de corrector me voy a poner este para el contorno para el contorno me voy a poner este es un maquillaje color chenil y lo que hago es que me pongo un poquito con una brocha más delgadita te pones como contorno me gustó mucho este chicas para hacerme el contorno puede ser un tono los tonos más oscuros que tono de piel y te fijas con el mismo producto que me puse ya no me tengo que poner más me pongo nada más un poquito aquí en la papadita y un poquito en la frente recuerden que estos productos necesitas súper poquito por ejemplo este maquillaje a lo mejor me va a durar un año o 18 meses esto dura como 8 meses esto dura como 12 18 meses entonces estos productos súper concentrados a lo mejor te cuestan un poquito más que otra marca están igual que MAC están igual que MAC están igual que Estee Lauder están igual que los de Tarte que me gusta mucho Tarte también a mí todos están igual pero a lo mejor es un poquito más caro que Mary Kay un poquito más caro que Abon pero pues no no se comparan no se comparan estos vienen súper concentrados te van a durar un chorro y te dejan la piel muy bonita el acabado Photoshop es con estos tres y con este acabado Photoshop muy muy padre un poquito de iluminador este iluminador me gusta mucho ponérmelo en la parte de aquí Unix saca productos de repente que este por temporada y por ejemplo este iluminador ya no lo van a conseguir yo tengo porque me compré varios un poquito aquí un poquito acá pues dale cuquita dale ahí dale seguir dale seguir y así este tiene más oportunidades fíjense chicas este te lo pones aquí y tienes que hacerle tienes que quitarte no te dejen ahí el porque muchas veces he visto gente que se deja ahí la plasta de iluminador te lo pones y te lo quitas y ahorita te lo vas a bajar me lo voy a bajar un poquito también un poquito de este me gusta poner la parte de aquí me lo voy a bajar un poquito con mi polvo sellador ok un poquito aquí un poquito aquí también te puedes poner un poquito de la ceja ok el iluminador y ahora sí que sigue este un rubor el rubor este me encantó se llama surreal este no es este es un moradito miren está muy muy bonito y esta rocha está increíble para eso te pones un poquito de rubor yo no pongo rubor el rubor este me lo pongo aquí aquí nada más pero a mí me gusta ponerlo un poquito abajo arriba donde me pongo lo cafecito ok y un poquito también nariz me pongo un poquito arribita siempre donde me pongo lo café y ahora sí el polvo de color polvo translúcido de repente le cambio entonces te pones un poquito y te pones aquí así ok polvo translúcido es muy importante sellar el maquillaje súper importante chicas porque a veces no lo sellamos y no nos dura tanto y también te ayuda el maquillaje por ejemplo ahorita que me estoy poniendo el polvo aquí al final me ayuda un poquito también a ayudarme a difuminar mi sombra y mi contorno a difuminar mi contorno y a difuminar mi mi rubor es lo que me va a ayudar vamos a ponernos un delineador líquido ok entonces voy a enchinar las pestañas ya me puse mi serum chicas me puse mi serum que me encanta y ahorita un delineador y nos vamos ahora sí ya para salir rápido corriendo que van a hacer bonito sábado van a ir buscando mi delineador por aquí debe de andar y me voy a poner este moradito ¿cómo les va? ¿cómo están hermosas? ¿se puede poner un poquito de sombra para nada vamos a darte un poquito de color estas me encantaron es la paleta número 6 me encantó me voy a poner un poquito de este rosita ok de este rosita míranlo míranlo un poquito de este rosita este rosita me lo voy a poner en la parte de aquí un poquito en la parte de aquí nada más para darle bonito color un poquito de brillito a mi ojo para acompañar bien este la el delineador ok un poquito no tiene que ser mucha sombra porque te pongas un poquito de bonito color y me voy a poner este más clarito ok para acompañarle este más clarito para acompañarle entonces ahí está ahí está también del otro lado pues yo las invito chicas a que si no han probado unic lo prueben esa es mi tienda lo máscara.net les va a gustar todo tiene garantía de lo amas en 14 días o lo devuelves o sea que si no te gustó en 14 días y lo probaste lo puedes regresar entonces la verdad que está muy muy padre todo te va a gustar todo está muy padre y si no te gusta yo te ayudo a regresarlo yo te ayudo a regresarlo vamos a tener 14 días ok 14 días para regresarlo fíjense el delineador súper pegadito a tu pestaña y también me gusta mucho Unique como consumo porque tus compras te pagan no tienes que hacer negocio puedes tenerlo como consumo personal ir vendiendo tus amistades o a tus amigas o para tu propio consumo te pagan tu comisión entonces por ejemplo yo empecé así chicas para mi consumo y luego empecé a venderle a mis amigas o lo ocupaba para los regalitos para regalitos de mis amigas regalitos de cumpleaños y está bien padre porque de lo que compras te regresan la comisión a las 3 horas entonces si necesitas dinero pues nada más te sales a vender es la verdad que está muy padre es por eso está muy padre a mí me gustó mucho eso este delineador como está muy clarito me lo puse más gruesa la rayita ok normalmente me la pongo mucho más más delgadita y vamos a poner la máscara y ya acabamos Johanna esta paleta está bien padre no sé la venden porque la venden con el paquete de la promoción del mes no la venden individual porque como se acaban la venden 80 dólares la promoción la promoción es una máscara digo la paleta este el labial y una máscara este pero no sé no sé si quedó te checo cuánto cuesta en pesos son 80 dólares porque la compré yo compré esa y la máscara café y un labial splash la máscara para arriba para arriba va a ser que se va bien chino tus pestañitas son los movimientos para arriba chicas movimientos para arriba y te va a hacer así tu pestaña tu pestaña más larga ah salió un rímel nuevo chicas el rímel 4D solamente lo pueden conseguir en el kit de representante en el kit de inicio en el kit de liquidos recomiendo vienen 5 5 rímel si vienen mucho producto para que puedas empezar tu negocio y vender luego luego o el kit del otro el kit normal también lo incluye pero la verdad que está súper súper padre la máscara yo no la tengo yo me la puedo ganar si patrocino dos gentes y si no tengo que comprarla hola guayaba no te vi tengo que comprarla en mayo para ser la venta en mayo un poquito aquí te pones los deditos aquí así para enchilarte las pestañas que te queden chinas todo el día y te puedes poner un poquito más si quieres que se vean más grandes tus pestañas ok ayer me puse este labial estaba muy muy padre coral hace de repente como no me acostumbro a ponerme colores tan fuertes te sientes así extraña voy a poner este ok este labial splash entre te pongas más poquito mucho mejor hola Angie hace mucho que no nos veíamos Angie ¿verdad? hace mucho que no coincidíamos un poquito de labial y luego lo que voy a hacer es con un lápiz dependiendo si lo quieres más fuerte te pones un color más oscuro más fuerte y si quieres más clarito un color más clarito esto te va a ayudar a que un labial a prueba de agua te va a ayudar a que tu labial dure más a que dure tu labial un poquito más ahí está a mí lo que me gusta chicas de ponerme el delineador después de ponerme el labial es que me ayuda a que quede más que penetre más el labial que dure más que se haga un poquito contra agua y también a que me ayuda a que se quede un poquito más espeso y dure más todo el día sí, muy bien Angie hola Lucy ¿cómo les va? aquí seguimos entonces también el labial es muy importante el lápiz delineador ponértelo porque te va a ayudar a que no se salga el labial no se salga tu labial aquí no se chorre súper importante y un poquito de spray fijador y ya acabamos spray fijador en toda la cara y ahora sí ya acabamos chicas si quieres un poquito más de rímel te puedes poner un poquito más de rímel en las puntas o en todos lados este en toda la pestaña para que se tengan súper súper grandes bueno pues gracias por acompañarme chicas recuerden compartan compartan denle compartido y me ponen ahí compartido ok que estén muy bien que tengan bonito fin de semana la pestaña